Hoy os voy a presentar de todos los cactus que existen, seguramente el que más aprecio lo tengo yo y el que más me gusta. Pero antes de empezar con él, en concreto con el aporocactus, vamos a hablar de qué es lo que exigimos normalmente a un cactus. Normalmente no suele ser la floración lo que nos interesa. Nos interesan más las formas y las texturas que pueden llegar a alcanzar esos volúmenes, esos tallos engrosados de agua y luego esas hojas que han modificado los cactus en forma de pinchos creando un tipo de texturas y estructuras vegetales alucinantes. Puntualmente florecen y suelen ser flores normalmente muy coloristas, como en este caso con estas flores naranjas, pero pequeñitas. Pero mi cactus, el que más me gusta, que es con el que empecé a engancharme en la afición de coleccionar y coleccionar más cactus, es el aporocactus. Fijaros, un cactus rasta, tiene todas estas melenonas llenas de pinchos pequeños, puñeteros como ellos solos y cuando llega el momento de la floración saca estas pedazos flores que son espectaculares, un color fusia, llamativo como el solo. Es una pena porque estaban pasándose las flores, querías que llegase el día de la grabación para que lo vieseis todo en plena floración, pero gracias a que hay unas ciertas flores que ya están marchitas, vamos a descubrir más secretos que nos guarda esta maravilla de cactus, perfecto para un balcón porque ese porte colgante con esas rastas que le caen y esa pedaz floración, hace que sea mi cactus preferido. Hoy tenemos como protagonista esta maravilla de cactus, el aporocactus, que ya os decía que es mi cactus preferido, por su floración, por su porte colgante y porque es con el cactus que me empecé a iniciar en este mundo tan fantástico, que es el mundo de las texturas y formas de estas plantas crasas. Bien, lo tenía abandonado en un alféizar, estaba el pobre que sobrevivía, yo no sé cómo porque yo ni lo regaba. Cuando construimos el primer invernadero en casa, lo introduje en el invernadero y fue a empezar a mimar un poco y me di cuenta que los cactus pueden llegar a ser extremadamente agradecidos si les mimas un poquito. Y nunca me había interesado por los cactus y gracias a la recuperación de este aporocactus con esas flores tan bonitas, empezó otra de mis pasiones, todo lo que es mundo verde a mí al final me acaba enganchando. Tras estas maravillosas flores, si hay una polinización cruzada, vamos a encontrar que en la base de la flor se forma una pequeña bolita que es la que esconde el fruto, el fruto, la semilla. Estas semillas, me pongo guantes, porque ya os digo, pinchitos pequeños, pero puñeteros como ellos solos. Estos se te meten sin que te des cuenta y luego generan unas infecciones puñeteras. Vamos a cortar esta ramita de aquí para enseñaros lo que son las semillitas y para luego ver cómo lo vamos a reproducir. Fijaros, aquí podemos observar perfectamente la flor ya marchita y el bulbito, el fruto que se empieza a formar en la intersección de la flor con el tallo principal. En este caso vemos que este bulbito, este fruto, ya está madurando, tiene unos colores marrones. Esta otra, sin embargo, no ha prosperado. Aquí no ha habido polinización, entonces se nos ha despegado y aquí también. Aquí tendríamos otro fruto y esta también, nada, no ha habido polinización, no ha prosperado. Si dejásemos que estos frutos madurasen completamente, luego dentro del fruto, vamos a quitar este, se desarrollaría una semillita que si la sembramos seguro que germinan. Yo de pequeñito solía comprar sobres de semillas y hacía mis propios semilleros y solían vender semillas de cactus y era alucinante porque salían, salían. Yo pensaba que nunca saldrían y saldrían. Pues aquí dentro está la semillita, la semillita que asegura poder llegar a tener una planta nueva de aporocactus, aunque hay otras formas más sencillas, como es el esquejado. Hoy hemos tenido como protagonista esta maravilla de cactus colgante, este cactus rasta que florece de una forma espectacular. Hemos visto como detrás de la flor aparecen las semillitas, pero para reproducirlo de una forma más rápida, simplemente podemos hacer esquejes que van a enraizar sin ningún problema, porque este cactus en realidad no está pensado para luciar en cestos colgantes, sino es un cactus que va a tener un porte rastrero, se va a ir expandiendo por el territorio, por el terreno, y por eso estos tallos tienden a generar unas raíces que en contacto con la tierra, estas raíces prosperarían y sería una forma de expansión del cactus. Si vamos a hacer esquejes de cactus, de cualquier cactus, tener en cuenta que el corte que hacemos, esta incisión que hacemos, al principio ya veis, aquí aparece toda el agua, está tierna. Nunca introduciremos este cactus directamente en el sustrato o en la arena, esperaremos en este caso unos 5 días hasta que esta parte tierna genere una costra, se endurezca y una vez ya haya generado esa costra, entonces sí, lo metemos en tierra y ya veréis como en muy poquito tiempo, de aquí empiezan a salir raíces y plantas nuevas como esta que es hija de la que está allá arriba, que ha tenido una flor y aquí vemos ya la semillita y ahora ya ha empezado ya a crecer, a desarrollar, a engorrosar y a lucir, que es lo que queremos, que luzca nuestro aporocactus, el mejor cactus del mundo.